¿Qué significa el Plan B en Salud? Es rescatar el Seguro Popular y llevarlo a nivel de seguro universal. Claro que es posible. Es garantizar la atención médica y las medicinas oportunas y gratuitas, lo cual hoy no existe. Si el gobierno no cumple con atenderte médicamente, es justo que pague el costo en un servicio privado es promover la detección oportuna del cáncer y, en caso necesario, garantizar la quimioterapia y el tratamiento oportuno. Hoy, los niños con cáncer y sus madres están exigiéndolo en la calle. Hay que atenderlos en los hospitales. Decide y haz que lo bueno pase en Sonora. Bota fuerza y corazón este 2 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!